Agua purificada del Banancial, siempre rica, siempre pura, 100% de Olanchito, ofreciendo agua de calidad, rica, cristalina y pura. Contamos con equipo de alta tecnología, osmosis inversa, rayos ultravioleta y ozono. Nuestros productos son supervisados periódicamente por un médico bacteriólogo. Para sus pedidos, llámenos al teléfono 2446-4539, que con mucho gusto le atenderemos. Estamos ubicados en Barre la Estación, a unos pasos del Cuerpo de Bomberos. A nombre de su propietario, el ingeniero Omar Pallecillo y familia, le desean una feliz Navidad y que la paz de Dios entre en nuestros hogares. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! Te desea Agua purificada del Banancial.